Información, le contamos que a partir de hoy en la Cruz Roja se implementarán nuevos vehículos para brindar una atención más inmediata en caso de emergencias. Vamos en directo a este lugar para conocer los detalles con nuestra compañera Johanna, que está muy... ¿Johanna? ¿Qué pasó? Se me encogió Johanita. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Tú nos vas a dar la información? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué nos tienes de nuevo entonces? Estás en el Cuerpo de Bomberos, ¿no? ¿En la Cruz Roja? Sí. ¿En la Cruz Roja? Sí. Ya, a ver, cuéntame. Ahí está, Johanna. Yo dije, ¿qué pasó? Te me cogiste. Bueno, estos son los pilinos de la gata, de Pequeños Gigantes, uno de nuestros ganadores de este gran concurso del lindo canal. Tú quieres ser reportera de Teleamazonas, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció, Gigi, esos primeros pasos? Bien. A ver, que Gigi nos cuente en el estudio, ¿qué le pareció? Hola, Gigi, ¿cómo estás? Estamos en la Cruz Roja. ¿Qué tal? Que yo soy la gata, la gata que bestia que soy. Preciosa, eres una preciosa. Tienes un futuro brillante. ¿Qué tal? ¿Pasó el casting? ¿Cómo? Sí. ¿Pasó el casting, Gigi y la gata? Pasó, contratada. Chao, Johanita. Vaya a la casa a descansar, ya no tiene que madrugar. Vamos a cambiar de lugar. Yo voy a la casa de los Pequeños Gigantes y tú te quedas aquí trabajando, ¿ya? En el noticiero, ¿de acuerdo? Bueno, pero ahora vamos a contarles a nuestros amigos televidentes qué estamos haciendo aquí en la Cruz Roja. Gatita, te dejo un minutito. ¿Me das el micrófono, por favor? Ya te acompaño. Vamos a conversar con el ingeniero. Javier Sotomayor, buenos días. Javier Sotomayor de la Cruz Roja para que nos cuente cuál es la novedad que tiene esta importante institución esta mañana. Observen la cantidad de personas que nos acompañan, los perros y también hay motos. Cuéntenos qué va a pasar a partir de hoy. Bien, gracias a Telemazonas por la colaboración de Sana Sana y Fiveca. La Cruz Roja Ecuatoriana implementa el sistema de atención inmediata en motos, ya que debido a las características de la ciudad podremos brindar una atención mucho más rápida. ¿Cómo funciona? A ver, nosotros llamamos al 911, tenemos una emergencia y queda pasar con estos motorizados. Bien, debido al tráfico nosotros hemos visto la situación con la herramienta de trabajo, la utilización de las motos, para que puedan llegar al accidente, al sitio que nos active el ECO 911. Y poder dar una atención más rápida, poder llegar instantáneamente al sitio del accidente, hasta que se evalúe, se estabilice a la víctima y se pueda atender con la ambulancia, trasladar, estabilizar. ¿Qué llevan en su mochila? Bueno, es equipo de intervención rápida, tenemos botiquín con material de primeros auxilios, tanque de oxígeno, tenemos material para trauma, tenemos equipo para benotrices y aplicaciones de solución salinas, de hidratación y diferentes sistemas de atención de trauma y emergencia. Perfecto, ya saben que a partir del día de hoy, cinco motos comienzan a recorrer las calles. Apenas usted llame al 911, ellos, los paramédicos, la Cruz Roja, llegarán inmediatamente al lugar donde usted se encuentra para prestarle la ayuda que necesitan. Volvemos al estudio.